Salí ganando distancia con la madrina de tiro. Eché el pañuelo a la espalda y masticando un palito pa' no sentir la amargura que deja un malentendido. Y el cruce de las palabras con un mocoso engreído que pensó que a la pionada se la maneja los gritos. Desde hoy las cosas cambian, ya nada será lo mismo. Yo soy quien pone la plata y aquí, y aquí se hace lo que digo. Y aquel que tenga tropilla que ya la saque al camino, pa' qué tanta caballada si de a pie se anda lo mismo. No quiero verlo de escuela, mucho menos de cuchillo. De mañana en la cocina tan solo un mate cocido. No quiero que estén las horas perdiendo el tiempo reunido y quemando unas achuras, no sé, no sé que le hayan de lindo. Al mediodía una sopa, sin puchero da lo mismo. Bolsa llena no se dobla y eso no es lo que preciso. Bolsa vacía no se para. Le contesté al mocosito y usted no me va a britar que no soy chancho danino. Si yo uso las escuelas es para ahorrarme unos chirlos que le están haciendo falta a un señor facultativo que no aprendió a respetar y va a prohibirme el cuchillo. Y sepa bien que su tata, aunque tuvo poca escuela y más arados que libros, él sí sabía respetar. Desde el anciano a los niños. Había un lugar en la estancia pa' los cansados del camino y si venía con tropilla, y si venía con tropilla iba el potrero más lindo. Él también de madrugada a la cocina tranquilo. Sabía llegar a matear y estando el fuego prendido de vuelta en vuelta un asausto lo hacía en un descuido. Era un paisano completo, un gaucho en todo sentido. Más que patrón era un peón y más que nada un amigo. Él soñaba como padre verlo de gaucho a su hijo. De bombachas, de alpargatas, tirador, rastra, cuchillo. Era su orgullo mayor vestirse así, de argentino. Qué pena me da saber, qué pena me da saber que usted no siente lo mismo. Y que ha estrabiado su corazón entre las hojas de un libro. Después de decirle esto, alcé mis pilchas tranquilo. Eché el corral a la tropilla y al tranco el midoradillo. Salí ganando distancias con la madrina de tiro. Eché el pañuelo a la espalda y masticando un palito. Para no sentir la amargura que deja, que deja un malentendido. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!